solo chismes presenta camila holmes rompe el silencio y habla de tines tu es él muy buenas a todos mi nombre es carlo camila holmes regresó a buenos aires luego de haber pasado unos días en españa la modelo haría este mismo viaje para que sus hijos francesca y bautista se reencontraran con su padre rodrigo de paul el jugador del atlético de madrid y la selección argentina que re hizo su vida amorosa con dines tu es él sin embargo camila asistió a la inauguración del nuevo local de ropa la diseñadora ivana fuigueras de la domitas street durante el evento habló de su relación con el padre de sus hijos en entrevista con socios del espectáculo la situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil yo estoy bien contenida como siempre por mi familia mis amigos y mis hijos pero son mi sostén pasando este momento lo mejor que puedo señalar a holmes en diálogo con el ciclo del 13 no obstante cuando le preguntaron acerca de la cantante argentina de maldita foto la modelo simplemente respondió no me corresponde meterme en otras relaciones no tengo nada para decir sobre ella porque no la conozco respecto del vínculo del jugador y sus hijos señalaría ellos no pierden contacto con su padre y eso es lo importante para luego aclarar que ellos no son amigos pero si tiene un trato cordial por el bienestar de sus propios hijos francesca y bautista la relación con rodrigo la empezamos de chicos sí pero no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado todo lo hice por amor y lo volveré a hacer si me vuelvo a enamorar nunca se sabe lo que puede pasar manifestó la joven sin embargo no quiso contar si tuvo un encuentro cara a cara con de paul por último aseguro que tienes varias propuestas laborales en un futuro que posiblemente encantará varios fanáticos suyos cabe recordar que camila y rodrigo comenzaron a salir cuando apenas eran unos dos adolescentes por ese entonces él jugaba en las inferiores de racing y tenía una carrera muy prometedora ella lo acompañó en cualquier instante en 2014 fue transferido a valencia españa camila apoyó su pareja incentivando a que diera este gran salto en su carrera 12 años más tarde emigraron a italia el jugador fue figura del club odains durante cinco años seguidos de esta manera en enero 2019 nació francesca su primera hija y en julio 2021 llegó bautista el segundo hijo de este matrimonio o mejor dicho ex el nacimiento del menor fue en medio de una crisis de la pareja por caso al día siguiente camila y rodrigo habrían firmado tal acuerdo de separación enfocado los bienes de ganancias es que ellos no se habrían casado legalmente y querían dejar en claro y por escrito cuando habían finalizado formalmente su vínculo de esta manera evitando cualquier humor de terceros o terceras en discordia pero dime tú qué opinas acerca de todo esto déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios si quieres saber más acerca de ti en esto es él y saber constantemente qué pasa con ella te recomiendo que te suscribas a este canal como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo para que sepas constantemente qué pasa con ellos mi nombre es karto y has visto solo chismes nos vemos hasta el próximo chisme hasta luego